Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 como digo, lo mejor, el póster el mejor póster, que está bastante bien pues lo mismo le hacemos un sitio por aquí y bueno, como os digo, pues parece ser que no sé, por lo que he visto por ahí, que con este primer número se puede construir ya la cabeza, o eso dicen lo que no sabemos es si le podemos poner ya luz directamente aunque bueno, aquí hay unas ciertas pececillas que parece que así lo indican pero bueno, yo que sé, bien antes de montarlo mírale el vídeo a ver, y si no, pues aún sería curioso hasta dejarlo así y lo de siempre, que eres muy fan de comprarte el muñequito pues vale, si no, pues la verdad es que 1200 euros yo creo que encontrarás figuras por ahí también muy bien de precio pero bueno, yo lo dejo ahí de otras maneras, deciros que, no sé, creo recordar no sé si sean cuentas, entregas o algo así pero bueno, lo de siempre por el primer número, dos euros si se puede montar la cabeza, pues perfecto y bueno, no me explayo más hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado ya sabes, le puedes dar al like o no te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau Gracias.